como cada semana le contamos en es noticia centroamérica los hechos que han sido titulares en la región y precisamente le contamos sobre la confirmación de que no existen desaparecidos según las autoridades hondureñas en la caravana de migrantes además el gobierno de Nicaragua se defiende de las acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de policías en cárceles y también conocemos las iniciativas que está haciendo la pareja presidencial en Costa Rica para promover un parque vehicular totalmente limpio totalmente libre de emisiones de CO2 de dióxido de carbono el repaso de estas informaciones véalo en es noticia centroamérica esta semana